Vamos hasta Brasil Vamos a compartir un poema de Reminson Aniceto Somos sublimes de nacimiento Y no por la voluntad propia, ni por la apariencia o la estética Nacemos grandiosos, todos por igual, indistintamente En el mismo peso y en la misma medida Sin posibilidad de crecer o disminuir La apartarte discordancia que se da en las personas Es la que lleva a la simpleza clasificatoria A ese sentirnos superiores o indiferentes Y mirar a los otros por encima o bajar sumisamente la mirada Como si unos pisaran y otros sirvieran de suelo Nacemos excelsos como Dios quiso Y seremos así, aunque no querramos, sin oportunidad de cambio Porque a ningún ser vivo le cabe la posibilidad de ser mayor o más pequeño Que lo determinado por la semilla de la vida Si tuviéramos todos, magníficos como somos La humildad de darnos las manos Y caminar hacia un mismo horizonte Seríamos felices e indestructibles Ninguno, ninguno destaca por su tamaño Ni por ser más o menos importante Lo que puede suceder es lo que nos espera Sin descubrirse jamás antes de tiempo Por eso nacemos crecidos Para resistir el presente Y esperar la divina dádiva de la mañana Dimensión Del brasileño Reminson Aniceto Con traducción de Pedro Sevilla de Juana Con traducción de Pedro Sevilla de Juana